Los avestruces son un género de aves de la familia Los Estrutiónidos. Él incluye dos especies, el avestruz africano y el avestruz somalí, que prácticamente no se diferencian entre sí. La traducción literal del nombre de este animal del griego antiguo significa un gorión grande como un camello. Y de hecho, el avestruz es la más grande y la más pesada de las aves que aún existen. Aunque no vuela, en lugar de eso corre. Una zancada puede cubrir hasta 5 metros, aproximadamente el largo de un coche familiar de tamaño mediano, y puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Es el ave viva más grande del mundo por una razón. Un macho adulto puede alcanzar los 3 metros de altura y pesar unos 180 kilogramos. La hembra es algo más pequeña. El macho es en su mayoría negro, pero tiene plumas blancas en las alas y en la cola. Las hembras son en su mayoría de color marrón. La cabeza es pequeña, el pico corto y bastante ancho. Los grandes ojos marrones tienen gruesas pestañas negras. Ales de los avestruces son pequeñas, no les permiten volar. Aún así les ayudan a impulsarse, equilibrarse al correr y como mecanismo de defensa, agitándoles para atacar a posibles depredadores. Pero su principal arma son por supuesto sus piernas. Si se ven acorraladas, atacan con fuertes patadas usando sus garras como armas. Mientras que la mayoría de las aves tienen 4 dedos en cada pata, el avestruz presenta tan solo 2. Cuando el peligro se aproxima, un avestruz a menudo se esconde estirando su cuello a lo largo del suelo. Sus colores de plumas se mezclan con el suelo arenoso donde vive. Desde lejos parece que el avestruz ha enterado su cabeza en la arena. Mucha gente pensó que eso era lo que hacían los avestruces cuando intentaban esconderse. Pero eso es un mito. Un grupo de avestruces llamado rebaño cuenta con unos 12 individuos o más. Los machos compiten por el control de un grupo de varias hembras. Un rebaño tiene un macho dominante y una hembra dominante. Estas altísimas aves viven en África en hábitats arenosos y áridos, especialmente en campo abierto. Los ambientes comunes para estas aves incluyen sabanas, bosques, desierto, llanuras, semidesiertos, pastizales secos y matorales. Los avestruces son aves omnívoras que consumen una mezcla de carne y plantas de foraje, aunque suelen preferir las segundas. Algunos alimentos comunes de la dieta del avestruz son frutos caídos, semillas, arbustos, brotes, calabazas, follaje seco y duro, ranas, raíces, plantas, tortugas, pequeños lagartos e insectos como el saltamontes. A veces se alimentan de cadáveres podridos matados por otros animales, sin necesidad de hacer el trabajo sucio ellos mismos. A menudo manejan sus necesidades de hidratación a través del consumo de plantas. Debido a eso, pueden sobrevivir por periodos prolongados de tiempo sin beber agua, unos dos o tres días más o menos. Para avestruces de cualquier tamaño hay bastantes depredadores diferentes, a los que tienen que prestar atención y estar siempre alerta. Se incluyen guepardos, leones, leopardos, hienes y perros selvajes africanos. Los humanos también pueden ser depredadores de esta gran ave. Esto es muy cierto en África, donde los aldeanos dependen de los huevos y la carne de estas aves silvestres para su propia supervivencia. El avestruz, sin embargo, es un feroz protector de sus huevos y de los demás. Tienen piernas muy poderosas y lucharán si es necesario. Han sido capaces de mantener alejados a los grandes depredadores, incluidos los leones. Un nido comunal raspado en el suelo contiene más de una docena de huevos brillantes y blanquecinos. El huevo de avestruz es el más grande del mundo. El macho se siente en los huevos por la noche, las hembras se turnan durante el día. Los polluelos eclosionan en unos cuarenta días y cuando tienen un mes de edad pueden seguir el ritmo de los adultos. Un avestruz puede vivir de cincuenta a setenta y cinco años. Un avestruz puede vivir de cincuenta. Osta lalqueta ha una borders principal. Un avestruz de cincuenta. y la package robusta con el specify escof y una granreción de cuidadosa. Un cámara natural化 vidricion대, junto a los pueblos. Un avestruz puede vivir de cincuenta por la noche. Un avestruz puede vivir de cincuenta a della Clinton internaliza la serie, un avestruz caracfo. Enseñar las necesidades francos. ¡Gracias!